Tú solo Tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre, de enero a diciembre, yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame, tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre, de enero a diciembre, yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Cuando te sientas sola, ven, búscame, con esa mirada hipnotízame Idiotízame con el olor de tu perfume, sabes lo que tienes, por eso presumes Cuando te me acercas, los grados me suben, desde la primera vez no me contuve Y te hice el amor, arriba en una nube tú y yo El cuerpo sudado y juntitos los dos, el humo flotando por la habitación Tú conoces muy bien cuál es mi intención Y no te hablo de amor porque también tienes roto tu corazón Por una traición, así que mejor te voy dando pasión Con esta canción, tú llámame cuando quieras mi atención Tú solo tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre, de enero a diciembre, yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre, de enero a diciembre, yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Si tú ya sabes lo mucho que a mí me encanta Así yo sé muy bien que tú no eres una santa Eres una doble minifalda Déjame acariciar tu espalda Tus nalgas, tus tetas, comerte completa Hasta que ruegues porque te la meta Tu jefa ni me quiere ver la jeta Vámonos por otro planeta, eres mi cardio y mi dieta Que chamaca tan coqueta, no sabes cómo me gusta Cuando vienes y me buscas Y en la cama te emociona que diga que eres mi puta Ven y arráncame la ropa, que hoy te la hago como nunca Y comprendo que estás loca, pero eso a mí no me angustia No me angustia bebé, sabes que cuando quieras puedes volver 365 días te quiero ver Y el otro año también, ven y trátame bien Yo te doy un millón, del uno al cien Quítate la ropa mami Y ven a hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores y mi mundo está en aquí Si no estoy enamorado, pero siempre estoy pensando en ti Quítate la ropa mami Y ven a hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores y mi mundo está en aquí Si no estoy enamorado, pero siempre estoy pensando en ti Solo tócame, bésame, abrázame, úsame Siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Tócame, bésame, bésame, úsame Siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Yo quiero hacértelo en tu labios, ven y tranquilízame Yo quiero hacértelo en tu labios, ven y tranquilízame Y yo quiero perderme en tu labios, ven y tranquilízame Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Yo quiero perderme en tu labios, ven y tranquilízame Y yo quiero perderme en tus labios, ven y WARIO Gracias.